Claro que sí, porque ya se aproxima, ya llega el 1 de diciembre, día mundial de lucha contra el VIH-SIDA y seguramente él también tendrá mucho para contar a propósito de esta fecha tan emblemática. Hablamos de Leandro Kahn, un amigo que además está encargado de la comunicación allí en Fundación Huésped. Hola Leandro, ¿cómo te va? Diego Zucalesca, Laura Escurra, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, me imagino que muchísimas actividades para este fin de semana. En principio preguntarte cómo nos encuentra este 1 de diciembre del 2013 a nosotros, a la Argentina, en materia de VIH-SIDA. Bueno, la epidemia del VIH-SIDA en la Argentina está, digamos, conviven dos epidemias en una, ¿no? Aquellas personas que conocen su estado serológico, que saben que viven con el virus, que acceden a los controles médicos y a los tratamientos que en Argentina son gratuitos para todos aquellos que lo necesitan. Que tienen una realidad de una infección crónica, que tienen una buena calidad de vida, que tienen una expectativa de vida similar a la de aquellas personas que no vivimos con el virus. Y por el otro lado, la mitad de las personas, entre el 40% y la mitad de las personas que viven con el virus en Argentina, que desconocen sus situaciones, es decir, no saben que viven con el virus. Y no solamente pueden estar infectando a otros, sino que también muchos van a enterarse de esta situación a partir de desarrollar ya lo que se llama algún tipo de infección oportunista, ¿no? De un estadio más avanzado de la infección, en donde las posibilidades de respuesta a estos tratamientos de los que recién les contaba son menores. Entonces, necesitamos seguir impulsando el testeo, promoviendo que más gente confirme su negativo, para hacerlo muy claro. Si van 100 personas a testearse en Argentina, 99,5, 99 digamos, porque es difícil partir de una persona, están negativos. Entonces, qué mejor en esta fecha en donde los medios tienen un particular interés por el tema del VIH, es repetir la importancia de conocer el estatus de cada uno y confirmar el negativo. Y aquellos que le dan positivo, poder acceder a los controles médicos y a los tratamientos, que como recién decíamos, son gratuitos en Argentina. Leandro, el domingo se va a estar realizando una maratón junto con la Fundación Helio Salud, que es un centro médico especializado en el diagnóstico y tratamiento del VIH. Contanos un poquito más de qué se trata, a qué hora empieza, quiénes más van a formar parte de esta primera maratón solidaria. Mirá, la verdad, Laura, es que desconozco mucho sobre esa actividad, porque nosotros no la organizamos. Como vos decís, es una maratón de la Fundación Helio Salud. Entiendo que en los bosques de Palermo, pero lamentablemente no tengo detalles al respecto. Y qué va a ser seguramente, bueno, siempre ustedes desde Fundación Huésped tienen actividades para hacer y para que la gente se sume, y me imagino que este fin de semana harán lo propio. Sí, tenemos distintas actividades. Mañana vamos a estar cerrando el año en una actividad con más de 400 jóvenes en Tecnópolis, donde vamos a estar cerrando el programa en escuelas, que se llama Dance for Life, Baila para la Vida. Es un programa internacional que nosotros llevamos adelante desde Fundación Huésped, junto con la Red de Jóvenes por la Salud. Y mañana reunimos ahí a muchos de los chicos que participaron durante todo el año de escuelas públicas de Capitanos y Gran Buenos Aires para celebrar el hecho de que ellos se hayan convertido en multiplicadores de pares con otros chicos. Tenemos también algunas actividades en plazas porteñas mañana con equipos de circo que van a estar acompañando a gente de la Fundación, que van a estar también invitando a que más gente pueda sumarse y colaborar con Fundación Huésped, asociándose con su tarjeta de crédito o débito, donando desde un peso por día, que por ahí un peso por día parece que no es nada, pero nosotros con un peso por día podemos hacer mucho. Así que estamos haciendo actividades. Tenemos también actividades, estamos acompañando en Claypole, en Morón, en Moreno, y estamos en Expotir este fin de semana también, así que estamos tratando... La verdad que no nos gusta mucho que caiga fin de semana, es más difícil de lograr la tensión que en general esta fecha tiene, pero igualmente estamos poniéndole mucho trabajo a este fin de semana como para poder aprovechar este día para recordar que el VIH no pasó. A veces parece que este es un tema que ya pasó, que yo antes comentaba, los tratamientos son efectivos y el peor de los enemigos que puede tener el VIH es la condescendencia, es pensar que esto ya pasó, porque hoy en Argentina, a pesar de los tratamientos gratuitos y de la bondad de los tratamientos que comentábamos recién, van a morir a causa de SIDA cuatro personas y se van a infectar entre 10 y 15. Y la verdad que es un número que podemos evitar, podemos evitar las infecciones, podemos evitar enfermedad y muerte. Tenemos que mantener viva la llama de la información y del cambio de conductas y de promover el uso del preservativo, una sexualidad más segura, y también, como decíamos antes, promover el testeo. El testeo es gratuito en todos los hospitales públicos del país, en el centro de salud, hay distintos lugares en donde el testeo es gratuito. Para consultar dónde está el lugar más cercano del testeo gratuito, pueden ingresar a donde.weste.org.ar, donde.weste.org.ar, y ahí nos va a geolocalizar, va a decir, estoy acá, ya sea desde una computadora, desde un celular, estoy acá, decime dónde está el lugar de testeo gratuito más cercano, o decime dónde está el lugar de retiro de preservativos más cercano, siempre gratuito, y entonces podemos evitar nuevas infecciones y podemos conocer más temprano el diagnóstico y de esa manera lograr una mejor respuesta de parte de los tratamientos. Y esto es absolutamente confidencial, esto es importante decirlo, Leandro, así que eso es importante. Simplemente para cerrar, me parece importante hablar del tratamiento Gardel, algo que fue realizado 100% aquí en la Argentina, que fue presentado hace poco en un congreso mundial o europeo, decía, si nos querés contar rápidamente de qué se trata y qué significa esto a propósito del tratamiento del VIH. Bueno, el estudio Gardel fue un estudio impulsado, diseñado y dirigido desde la Argentina, como vos decís, que se realizó en siete países del mundo con pacientes que nunca habían tomado tratamiento antes y entonces dividió, obviamente, todo esto muy controlado por todas las autoridades y un estudio súper regulado, pero se lo dividió en dos grupos. A uno se le dio la terapia estándar que se usa hoy, que incluye tres drogas, tres medicamentos. Por esto no quiero decir tres pastillas cada día, sino tres familias de drogas. Y a la otra rama, la rama del estudio, se le probó sacar una de esas familias específicas, una de esas drogas, porque para medir si en la respuesta irá igual, creo que el hecho de tomar dos drogas en vez de tres es menos tóxico a largo plazo, es decir, genera menos efectos adversos a largo plazo. Y los resultados que, como vos decís, se presentaron en Bruselas en el Congreso Europeo de SIDA a finales de octubre, son muy alentadores porque muestran que aquellas personas que tuvieron el régimen con dos de las drogas en vez de con tres tuvieron la misma respuesta, es decir, no estuvieron peor, no se esperaba que estuvieran mejor en el corto plazo. En el corto plazo se sabe que van a estar mejor porque van a haber tomado medicamentos menos tóxicos. Al ataque para la Fundación fue una noticia muy importante por la contribución a la ciencia y además porque es el primer estudio que desde la Argentina se diseña y coordina a nivel mundial. Y esto se ve en cómo aparece el reporte sobre los resultados del estudio en blogs como el blog de salud del Wall Street Journal o otros lugares mundiales que lo que plantean es, como es la hipótesis de trabajo, que esto más que generar, uno no va a ir a la farmacia, si es que fuera a la farmacia a buscar tratamiento, es decir, tiene un cóctel Gardel, porque esto no existe, por más que se lo llame así, pero sí vuelve a introducir algo que estaba olvidado hace varios años, que es probar que además de simplificar los medicamentos, haciendo que la gente tenga que tomar menos pastillas cada día, también podemos pensar en una terapia de dos drogas en vez de tres. Y esto abre camino a nuevas investigaciones, por supuesto. Bien, Leandro, muchísimas gracias, felicitaciones por el laburo de siempre y bueno, estamos acá siempre que la Fundación o cualquier causa vinculada al VIH-SIDA lo necesite. Te mandamos un gran abrazo y saludos allí a todos en la Fundación. Bueno, muchas gracias, dejame nada más invitar a la gente, a los televidentes que quieran colaborar con Fundación West, con Fundación West, perdón, pueden llamar ahora al 011-6091-5252, 011-6091-5252, y donar con su tarjeta de crédito débito, que es de un peso por día para nosotros, es importantísimo para poder sostener las actividades de prevención, asistencia e investigación gratuita, que llevamos adelante. Un abrazo. Muchas gracias, gracias por este convicción. Hasta luego. Adiós.